El gran desempeño que tuvo el mexicano Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Francia sigue dando mucho de qué hablar, y no solo en el plano nacional, sino también en el extranjero, donde se continúa destacando lo que hizo ante los pilotos de Mercedes, para favorecer el 1-3 que logró Red Bull Racing. En ese sentido, el medio italiano O Asport resaltó el papel que juega Pérez en la escudería británica, pues señala que será determinante para que Red Bull pueda llevarse finalmente el campeonato de constructores. Está claro que Pérez será fundamental para la batalla en el Mundial de Constructores. El juego está abierto, y por primera vez en la historia de los motores híbridos, es Mercedes el que persigue siete competiciones. Este fin de semana, Checo Pérez logró hilar dos podios consecutivos por primera vez en Fórmula 1, materializando las grandes expectativas que diversos protagonistas de la disciplina tenían de él, desde su llegada a Red Bull. Sergio Pérez ganó el tercer lugar en Paul Ricard. La elección de Red Bull, de centrarse en el exportador del color de Racing Point, está dando sus frutos después de un comienzo ligeramente por debajo de las expectativas. Resaltó el medio. ¿Y tú? ¿Crees que Checo Pérez continúe con el buen ritmo demostrado en los últimos dos grandes premios? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y recuerda que para más información puedes ingresar a marcaclaro.com. Gracias. 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 Gracias.